Muy buenos días, mi nombre es Nidia Sánchez, soy docente del programa de contadoría pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y a continuación en el fondo, como ustedes verán, se está desarrollando la tercera jornada de póster de investigación del grupo de investigación Francesco Villa. En él se hace básicamente la sustentación de los anteproyectos de grado de los estudiantes de noveno semestre con el fin de que los compañeros y los estudiantes de los demás semestres evidencien los temas de investigación que se están desarrollando actualmente en el programa y cómo pueden ellos de una vez empezar a definir su proyecto de grado. Este es el primer eslabón que los estudiantes de noveno semestre realizan respecto a sus proyectos. De aquí se define la continuidad para que ellos puedan tener un proyecto de grado en el décimo semestre. Buenos días, soy estudiante de contadoría pública de noveno semestre, mi nombre es GD Carolina Bessaranguilar. El día de hoy se está realizando una jornada de póster en el cual estamos a cargo de los estudiantes de contadoría del noveno semestre donde se van a venir a presentar los diferentes temas de anteproyectos que se van a venir a realizar como opción de grado. Invitadísimos, esta es una jornada que se realiza cada semestre donde básicamente se busca que el entorno competitivo del contador público se vea más desde la parte investigativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!